Y en tu mano tienes este nuevo disco que hasta ahora está como un fire. Este nuevo disco, maravilloso, que aparte lo van a poder ver completito en su televisión, en su monitor, en su teléfono, donde quieran. Estoy muy contenta. Y como lo dijiste tú, sí, fue un año muy bueno, por supuesto. El momento en el que canté Amigos no, por favor, que es el primer sencillo, sí, yo veía a la gente así, como que les estaba contando una historia que era de ellos. Yo creo que todos hemos tenido esa historia en algún momento en nuestra vida. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque llega gente a mi casa que me dicen, Amigos, no, por favor, no lo puedo creer. Como que se identifican muchísimo. Y ese fue un momento clave en la noche. Es muy lindo ver a gente de todas las edades, a niñas tratando de cantar. Veo que mueven las manos así, como si fueran yo. Y eso me inspira mucho, me ayuda mucho a seguir adelante. A veces digo, qué difícil es complacer a gente de todas las edades, porque piensan distinto según generaciones. Pero yo me siento muy complacida y me siento muy amada. Debo de tener unos fans muy locos, porque ellos se aseguran de que esté en primer lugar el día que sale la canción. Es de que, por ejemplo, con esta canción de Amigos, no, por favor, a los dos días ya teníamos dos millones de views. Y primer lugar. Y primer lugar en iTunes y primer lugar en Spotify. ¡Chau! 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 ¡Chau!